Ya. Entonces, estamos en la clase número 32 de la asignatura de lenguaje y comunicación y esta clase corresponde al día martes 2 de junio. ¿Cuál es el objetivo que vamos a trabajar hoy? Vamos a comprender y disfrutar versiones completas de obras de literatura. Hoy día nos vamos a basar en la leyenda. Ya en la clase anterior vimos lo que era una leyenda, ¿cierto? Y hoy día vamos a revisar lo que hemos aprendido. Primero dijimos, en la clase anterior, ¿cierto? Que las leyendas son narraciones que son propias de un pueblo o de una región. Se transmiten de manera oral, ya, o sea, de boca en boca. Y se realiza esta transmisión, ¿cierto?, de las leyendas de generación en generación. ¿Qué hacen las leyendas? Las leyendas narran hechos que son fantásticos. Pero estos hechos que son fantásticos también se mezclan con la realidad. Y, ¿dónde ocurren estas leyendas? Ocurren en lugares que se pueden encontrar en la vida real. Por ejemplo, en Chiloé, si es que son leyendas chilenas, ¿cierto? En el norte de Chile, en un lugar que es real, ¿ya? La clase anterior lo que hicimos fue leer una leyenda que se llamaba La Estrella de Fuego. La comentamos, hicimos una actividad, ustedes respondieron preguntas con respecto a esta leyenda. Y se trataba, ¿verdad?, de cómo se había creado el fuego, ¿cierto? No habían descubierto el fuego. Y hablaba de que un pueblo, ¿cierto?, tenían que mantenerse de noche, en noches frías, escondidos en las cuevas, ¿verdad?, para que el frío no los perjudicara, no los afectara. Pero hubo un momento en que descubrieron el fuego y no tuvieron necesidad de estar todas las noches en la cueva, sino que ahora en las noches podían salir a pasear, a caminar, a mirar las estrellas, incluso a hacer fuego, ¿cierto?, para no pasar frío. De eso se trataba la leyenda La Estrella de Fuego. Luego después vimos imágenes de distintas leyendas, donde yo les fui presentando estas imágenes y ustedes tenían que ir descubriendo a qué leyenda pertenecía cada una. Vimos el Trauco, las Tres Pascualas, ¿cierto?, la Tirana, el Caleuche, el Alicanto. Les dejé yo también algunas leyendas que podían encontrar en internet y espero que hayan disfrutado de estas leyendas que yo les dejé para que puedan informarse un poquitito más acerca de esto. Son muy entretenidas, ¿verdad?, y nos enseñan bastante. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a desarrollar una guía de estudio que tiene que ver con una leyenda, ¿ya? Y les voy a mostrar acá cuál es la guía que ustedes van a tener que realizar. Esta guía la van a tener que realizar los que no la tienen impresa en el cuaderno, solamente responder las preguntas que aparecen en la guía, los que no la tienen impresa. Ya hay los que la tienen impresa, obviamente, guardarla en su carpetita o pegarla en su cuaderno, pero deben guardarla. ¿De qué se trata esta guía? Esta guía, entonces, corresponde a nuestra clase número 32. El objetivo, ya dijimos que era comprender y disfrutar, ¿cierto?, versiones completas de obras de literatura, hoy día la leyenda. Y lo primero que hay que hacer es leer la leyenda. Y la leyenda se llama Leyenda del Pehuel. Ahí está la leyenda y en base a esa leyenda tienen que responder las preguntas. Yo voy a leer la leyenda y luego ustedes van a leerla para poder contestar las preguntas. Dice, Leyenda del Pehuel. Hace mucho tiempo, el pueblo mapuche vivía cerca de los bosques de Pehueles, al sur de Chile. Los habitantes se reunían bajo estos árboles para rezar y colgar regalos en sus ramas. Pero no cosechaban sus frutos, pues creían que eran venenosos. Durante un invierno muy crudo, la gente del pueblo se había quedado sin alimento y la tierra estaba completamente cubierta de nieve. Los habitantes rogaban y pedían la ayuda de Wenechen, quien era su dios creador. Entonces, Paimun, jefe de la comunidad, decidió que los jóvenes partieran en busca de alimento por todas las regiones que conociera. Entre los que emprendieron la búsqueda, iba un honrado joven llamado Lincoman, quien recorrió la región sin descanso en busca de alimento. Un día regresó cansado y con las manos vacías cuando encontró a un anciano. El anciano desconocido se acercó a Lincoman. El joven le habló de su comunidad, de los niños, los enfermos, los ancianos y el hambre que sentía su pueblo. El anciano lo miró y le preguntó, ¿no comen piñones que son los frutos del pehuen? Cuando estos caen maduros, una familia entera se puede alimentar de ellos. El muchacho le dijo que siempre habían creído que eran venenosos y Wenechen prohibía comerlos. Entonces, el viejo le explicó que se podían ingerir siempre y cuando se cocieran en mucha agua. Apenas le dio estas indicaciones, el anciano desapareció. Al llegar a la comunidad, Lincoman le contó al jefe de Paimún lo sucedido. Este le manifestó que el anciano era el propio Wenechen, que había bajado para salvarlos. Desde entonces, se dice que el pueblo mapuche cuida y protege los pehuenes, ya que ellos les brindan el alimento que necesitan. Esta, niños, es una leyenda, una adaptación de una leyenda mapuche. Y en relación a esa leyenda que acabamos de leer y escuchar, deben responder las preguntas. Número uno, ¿para qué se reunía el pueblo mapuche bajo los pehuenes? Número dos, ¿quién era Wenechen? Número tres, ¿qué significa la frase subrayada? Acá tenemos un extracto cierto de la leyenda y acá aparece una frase que está subrayada. Un día regresaba cansada y con las manos vacías cuando encontró a un anciano. ¿Qué significa esta frase, manos vacías? Deben explicarla acá en las líneas. La número cuatro dice, ¿en qué lugar se desarrolla esta leyenda? ¿Cuál es el ambiente donde ocurre la leyenda? Número cinco, ¿crees que es importante que el pueblo mapuche cuide y proteja a los pehuenes? Número seis, pinta las acciones que deben realizar los personajes para comerse los piñones. Los niños que no tienen la guía van a escribir la acción que corresponde a la respuesta de lo que hacían los personajes para poder comer los piñones. Si ustedes creen que es coserlos bajo un árbol, escriben esa frase en su cuaderno. Si creen que es secarlo al sol, lo escriben en su cuaderno. O si creen que es coserlos en agua, lo escriben en su cuaderno. Y en la número siete dice, escoge el nombre y completa la oración. Aquí hay tres nombres que aparecen en la leyenda. Paimún, Lincomán y Wenethen. Ustedes tienen que escoger la que corresponde para poder completar lo que aparece acá abajo. Dice, salvó finalmente al pueblo mapuche. ¿Quién salvó al pueblo mapuche? ¿Paimún salvó finalmente al pueblo mapuche? ¿Lincomán salvó finalmente al pueblo mapuche? ¿Owenethen salvó finalmente al pueblo mapuche? Ustedes tienen que completar con el nombre. Los que no tienen la guía, basta solamente con escribir el nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Escuchen bien, porque tiene que ver con lo que hicimos también ayer en matemática. Gracias. Gracias.